No me cauce, no me cauce Acelera 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 ya 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 ¿Pero por qué haces eso? ¡Soy tu padre! Acá ya te dije chucha a tu madre All around me are familiar Los pendejos, oye que me vienen a matar directo a mi Oye que hijo de su madre no me viene solo directo a mi el cabrón Espera, espera, no molestes Le cojo al marto chucha ¡No! Son un asco para asquerosos Aquí un punto por quiere decir que estoy muy enfermo Y si se me escucha un poco gritar prácticamente es porque estoy re enfermo Y como que se me escucha gritar por alguna razón en este maldito video No pendejo y como me dice Oye este arma es de un asco, güey Muere Pero me dio un puñete, brother ¿Qué quieren que haga? ¡Pare! A pendejo de mi abuela 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 Ojalá que te mate, cacho ¡Gumagri con el chíparo! ¡Gumagri con el chíparo! Toma, gay Celebración máxima, vámonos No mames, no mames, güey Pero no me mato, güey ¡Hijo de mierda! ¡Esta mierda, chucha! ¡Muérete! ¡No! ¡Que soy tu padre! ¡Que soy tu padre! ¡Que soy tu padre! ¡Acelera! Tengo mocos, güey Oye, que ricos mocos ¡Muérete! ¡Ay! Ya lo mato ¡Oye! ¡Pero ya, pues! ¡Concha a tu madre! ¡Ve! ¡Te tiembra la mano, cabrón! ¡Mucha paja! ¡Mucha paja! ¡Lleva ese foco a mí! ¡El cabrón de tierra! ¡Chucha! ¡Jajaja! ¡Te mato, ayúdame! ¡Ahí sabe! Así nomás ¡Ganamos! Toma, pues, estúpido Cocutero, Spamer, todo Langer Easy ¡Salud! ¡Uy! ¡Que papi estés! ¡Papá! ¡Se como! ¡Chucha! ¡Sómate! ¡Que no inventó! ¡Cabrón! ¡Oye! ¿De quién son estos guantes, güey? De su jefa ¡GG, compadre! ¡GG, pues! ¡Dada bien, pues! ¡Chucha tu madre! ¡Sigo vivo, pues! ¡Cabrón! ¡Bejamín, chucha, calma! ¡Qué mierda! ¡Bejamín! ¡Ah, ya lo aguanto, hijo de puta! ¡Ya me cago, güey! Y lo bueno es que quedó grabado ¿Qué? ¡Grabado! ¡Estabas grabando, estúpido! ¡Cállate, mi merga! ¡Ya me cago, güey! ¡Olea! ¡MATOCA, tu madre! ¡Merga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya voy a borrar ya! ¡Muchas gracias! ¡Ahí pone, pongo! ¡Niño rata se enoja y borra su juego! ¡Y POM! ¡Se caga! ¡Y mi partida! ¡Teníamos video! ¡Teníamos video! ¡Teníamos video! ¡Bien, Chuk! ¡También! ¡Darga, Mateo! ¡Qué chingado! ¡Qué chingado! Bueno chicos, espero que te haya gustado, fascinado o exitado este video Ya sabes que te puedes suscribir, darle like, comentar este video sin más que decirles Yo soy Mgamer y nos vemos en la próxima ¡Chau chau!